Santiago Roncalliolo 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 y yo había pensado originalmente en Chancharulo que es un apellido real pero que no parece real parecía demasiado de broma el colifato que es un apellido que no he escuchado nunca parecía más real y más normal y se quedó con este todos mis personajes son una burla de mi mismo por lo general porque así también cuando tu escribes un personaje que tiene tus emociones lo entiendes mejor es que yo trabajé una temporadita me votaron pero trabajé al principio de una telenovela que fue la primera que hizo Angie Cepeda cuando llegó a Perú y que se llamaba Lucecita que era un guión original que era un guión original de Delia Fiayo que el productor decidió hacer de época y es algo increíble ocurría más o menos a finales del 19 guerra con Chile en esa época y las cosas más inverosímiles absurdas e imposibles cuando las pones en el pasado parecen reales y eso es un efecto bien interesante de la telenovela histórica entonces es lo que quiere hacer Oscar pero luego no hay presupuesto simplemente no hay dinero para hacer alguno y justamente se lo hice el día que Oscar le está pidiendo un adelanto decías que este libro empieza a gestarse en tu propia experiencia como guionista como guionista para la para la televisión o sea que estamos hablando de un proceso de segmentación de cuantos años Santiago si en total unos 15 años hasta que hice varios intentos y tuve varios abortos o sea traté de escribirla dos o tres veces y no funcionaba hasta que encontré la la manera por ejemplo funcionaba mucho mejor la historia si la ambientaba en Miami no en Lima que es donde yo había trabajado porque Miami es muy buen escenario para una comedia y Miami tiene esta exuberancia caribeña y esta ostentación americana y es perfecta para que Oscar la odie Oscar odia Miami porque representa todo lo que él detesta pero no se puede ir nunca se va de Miami jamás ha pensado en irse dice Ron Cagliolo sobre su obra termina siendo un extranjero en todas partes siempre te estás adaptando un mundo nuevo para un escritor esto es excelente porque te obliga a observar los detalles y te hace notar que el mundo no es necesariamente como lo ves siempre tienes que adaptarte siempre tienes que convertirte en una persona diferente y eso es lo que haces cuando escribes novelas te conviertes en personas diferentes te pones en los zapatos del guionista de telenovelas de la actriz Grace Lamorna de la prostituta Nereida que es muy tierna y vas actuando como ellos y vas hablando como ellos y vas convirtiéndote en ellos más que disciplinar soy obsesivo obsesivo correcto o sea sales de tu casa y vas a tu estudio como quien va a su oficina o su fábrica exacto hago mis horas de oficina horario establecido dejo al niño en el colegio y me voy a trabajar hasta que voy a recoger al niño en el colegio eso es el horario de oficina de 9 a 6 en el fondo tú necesitas estar dentro de tu cabeza cuando escribes una novela cuando escribes historias periodísticas no tienes que ir afuera tienes que investigar tienes que hablar cuando escribes una novela todo está corriendo dentro de tu cabeza entonces soy muy maniático del silencio cuando tienes otro sitio y te vas a escribir ahí también dejas todos tus manías en ese sitio y sales de ahí convertido en un adulto funcional hay momentos digamos al principio al final de una novela en las que si me puedo levantar a las 3 de la mañana con una idea o estoy muy acelerado y no me duermo porque tengo que resolver tienes una libretita de apuntes ahí junto a la cama o algo así no sabes no puedo tenerlo porque a veces y cuando lo he intentado me ha pasado tomas una nota de una buena frase y te parece tan buena que quieres ponerla en cualquier caso en tu novela y al final estás dispuesto a arrastrar a toda la novela atrás de esa frase y arruinar todo lo que hay alrededor para ponerle esa frase entonces no lo hago siempre pensé que iba a dedicarme a escribir también porque soy bastante incompetente en casi todo lo demás estaba muy claro desde el principio que yo era muy de letras y pronto me di cuenta de que lo que a mí me gustaba era escribir de todo yo aquí en Lima además tuve una muy buena escuela que luego me he dado cuenta de que de que no la tiene la gente normalmente yo hice periodismo con Luis Jojámovich hice telenovelas con elador de la encena hice política con Jorge Santisteban hice en vida académica con Luis Jaime Cisneros entonces hice de todo y nunca pensé que iba a poder dedicarme a hacer libros esto parecía imposible con el tiempo lo que ha ocurrido es que mi trabajo son los libros pero esto no estaba previsto pero el periodismo también me mantiene me evita ser como Oscar Oscar está encerrado todo el día en su cuarto todo el día retorcido en su cabeza y yo el periodismo me saca me refresca ya está en librerías ya está en librerías espero que sí porque estamos haciendo la promoción espero que haya un libro que comprar no por supuesto esto me ha llegado a mí hoy día cumplidamente por parte del historial pero lo importante es que ya esté en las librerías que ahora tienes más lectores en América Latina o que tienes un colchón de lectores en América Latina los escritores latinoamericanos siempre vivieron para Europa y para las traducciones de ahí venía el dinero y ahora Europa está paralizada traduce poco va a lo seguro va a lo seguro y en cambio la que crece es América Latina y la que cada vez compra más libros es América Latina y somos una lengua de 500 millones de personas entonces ahora el castellano es una lengua cada vez más poderosa cada vez más grande desde Twitter hasta los festivales literarios y los escritores latinoamericanos de mi edad yo creo que vivimos mejor de lo que vivían los del boom a nuestra edad porque hay lectores en lengua castellana que compran los libros cosa que no ocurría no ocurrió en ese momento hay mucha gente en América Latina demandando cada vez más libros y consumiendo a escritores de América Latina y nosotros a diferencia de la lengua portuguesa o la inglesa hablamos esencialmente lo mismo nos entendemos muy bien en todos los países de habla hispana entonces tu mercado no son 28 millones de peruanos son 500 millones de hispanos yo es la primera vez que veo a la gente de mejor humor en Perú que en España los peruanos siempre se sentían inferiores y ahora los peruanos y los colombianos y muchos latinoamericanos tienen una euforia económica y los españoles tienen una gran depresión todo va yo creo que siguen viviendo ellos mejor en promedio pero ellos viven peor de lo que esperaban y los latinoamericanos viven mejor de lo que esperaban y eso es un cambio de ánimo si porque yo he visto como peruano he visto crisis y yo sé que la parte financiera se arregla duele demora pero se arregla un shock un ajustón una cosa terrible digamos de un modo u otro se arregla pero la parte moral la parte del descubrir que todos tus líderes de todos los partidos vinculados a la familia real y a todas las instancias de poder están metidos en casos de corrupción están acusados de robarte el dinero eso es peor porque si tú sientes que el estado te roba tú le vas a robar al estado también antes nadie se atrevía a pedir que abdique el rey ahora hay permitidos que piden que abdique el rey antes nadie se atrevía a pedir que la casa del rey muestre sus cuentas ahora se la transparencia y todo el rey no es un mal negocio yo pienso en términos puramente prácticos sí claro y es un nivel de lobby que ningún ministro de exteriores puede tener un nivel de de contactos como imagen de país y de todo pero claro si te va a costar más dinero si hay sospechas de corrupción y de que te están costando más dinero del que del que te están dando la institución entra en crisis si vas a ser el rey tu vida privada es parte de tu vida pública si no hay la distinción entre lo privado y lo público se acabó si eres político si eres rey y si eres todo y si eres papa también pero eso es más de nosotros los europeos no se meten con la vida privada de los políticos por ejemplo nunca creo que las estadísticas dicen que el 80% de la población no le cree al presidente pero el 90% tampoco le cree al líder opositor principal entonces esto ya es una crisis política esto ya es la sensación de que los políticos no resuelven tus problemas si uno se puede adaptar a Perú uno se puede adaptar a lo que sea a cualquier cosa Santiago Roncaglío los señores y señores Oscar y las mujeres este libro se va a presentar el viernes inaugurando la Feria del Libro de Truquillo que va a ser en la Plaza de Armas ¿verdad? si y en Lima en Lima lo presentamos el 5 a las 7 y media de la tarde en la librería del Virrey